Y hoy fue instalado el tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Allí el gobierno departamental radicó seis proyectos que serán estudiados durante varios días por los diputados. También el secretario de gobierno le hizo un llamado a los diferentes secretarios de despacho para que acudan a las sesiones a la Asamblea y defiendan sus proyectos. El secretario de gobierno y seguridad ciudadana del departamento de Arauca, como gobernador encargado, fue el que instaló el tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Seis proyectos fueron radicados por la administración departamental. Estos seis proyectos están dirigidos, uno, a la aprobación en trámite de vigencias aspiradas para que sean entonces incorporadas a los propuestos que puedan ser pagados en procesos que fueron ya liquidados. Y que requieren esta aprobación para su posterior pago a quienes en su momento ejecutaron las sesiones administrativas en nombre del departamento. Otro proyecto tiene que ver con una adición presupuestal de recursos a su presupuesto para esta vigencia. Adición que está dirigida a aprender diferentes sectores de los cuales se requiere pronta solución. Aquí encontraron seres iniciativas de salud, de educación. Esperamos también que sea teniendo la venta de algunos recursos para la adición de desastres que nos viene afectando en los últimos momentos. El secretario de gobierno departamental de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, en su intervención dijo que uno de los proyectos es la autorización para las vigencias futuras. También se está solicitando una autorización para las vigencias futuras, es un proyecto de trámite en el sentido de que todas las iniciativas por su periodo de ejecución no tendrán la posibilidad de terminarse a 31 de diciembre del presente año. También se encuentra un proyecto presupuestal y la donación de un bien inmueble por parte de la gobernación de Arauca. Otro proyecto es una modificación al presupuesto de nuestro departamento, una importante aplicación para la adopción de un bien inmueble al principio de fortuna. Y por supuesto uno donde se solicita la entrega de material pedagógico de bienes inmuebles de todos en sedes al Instituto Colombiano de la Universidad de Arauca. Ya, esta es una iniciativa para los diputados que viene inmensa de este decreto de convocatoria. También le hizo un llamado a los diferentes secretarios de despacho para que acudan a la Asamblea Departamental a defender los respectivos proyectos que fueron radicados. Con la invitación, por supuesto, a que cada uno de los secretarios responsables de la materia que tengan interés en las iniciativas que aquí se presentan, estarán dispuestos, atentos y por supuesto van a dar el orden necesario para que la corporación acabe las dudas, pueda tener suficientes elementos para tomar decisiones y por supuesto se pueda entender el alcance de estas iniciativas que presenta el departamento. Los diputados del departamento de Arauca sesionarán a partir de la fecha hasta el 30 de agosto del presente año.